Tercera jornada consecutiva de caídas para el IBEX 35. Este viernes se ha vuelto a dejar un 1%, ha marcado un nuevo mínimo anual, con lo que en la semana ha perdido casi un 4%. Celnex ha sido el valor más alcista al subir un 1,9%, seguido de Sabadell que sube un 1,5% y Mediaset que ha subido un 0,9%. Sin embargo, mayoría de números rojos en el índice, especialmente Indra, que se ha dejado más de un 4% en esta sesión. Los otros dos valores más bajistas han sido las acereras del índice Acerinox y ArcelorMittal, con caídas superiores al 3% en los dos casos. En medio del temor a una guerra comercial entre Estados Unidos y China y tras las caídas de ayer jueves, los índices europeos siguen marcando números rojos, especialmente el DAX 30, que cierra este viernes con caídas del 1,8%. Pueden seguir informados en bolsamanía.com